Debes irte, es tarde, en serio Adiós Que no voy a ir a ninguna parte Yo me quedo aquí Díselo, George Antes de que sea demasiado tarde Pues tú solo supusiste Decidiste que yo te lastimé Hace una hora me propuso matrimonio Podría hacerlo Algún día Lo voy a hacer Hola, doctora Yang, cirujana cardiotorácica con el doctor Rosalie Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad Lo voy a favoreciendo a Meredith Grey en alguna forma Ella no va a entrar a un quirófano Puede ser No puede, Kali ¿Kali? Los detuve antes de que lo liberaran No podía verlo desangrándose Te llamo luego Amo todo en ti, April Aún las cosas que no me gustan Las amo Sherkos prometió la jefatura a ambos Shepard Shepard Y tú debes ser la mujer que se acuesta con mi esposo Si te rehúsas a aprender Si no me escuchas Ya no te enseñaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!